Se cuentan muchas historias de héroes derrotando monstruos o salvando villas. Pero existe una en particular, sobre un grupo de intrépidos aventureros que cambió la historia del mundo. Esta es esa historia. Hola y bienvenidos a nuestra campaña de Dungeons & Dragons, la novena corona. Soy Juan Arroyo, el Dungeon Master. Si nunca has jugado a rol, te estarás preguntando de qué va todo esto. Un juego de rol es cuando un grupo de personas se reúnen y una de ellas asume el rol de Dungeon Master. Es quien cuenta la historia y las consecuencias de los que realizan los personajes. ¿Y quiénes son los personajes? Los personajes son el resto de jugadores. Cada uno asume un rol importante en la historia y así se va creando un relato único. A través de la interacción de cada uno de los personajes con el mundo que plantea el Dungeon Master. Existen muchos juegos de rol. Nosotros estamos jugando Dungeons & Dragons Interedición. Pero hay un mundo allá afuera. Así que, ojalá te nimes a probar alguno alguna vez. Si ya has jugado Dungeons & Dragons, pues creo que tengo que hacer algunas aclaraciones. Por motivos de pandemia, jugamos en la plataforma del Roll20. Y estas son algunas aclaraciones de las reglas que aplicamos mientras jugamos. Solo estamos usando material del Player's Handbook, por facilidad de la historia. También usamos 3 dados de 6 en vez del dado de 20. En combate, en vez de sacar 20, para tener un crítico, debes sacar 6 en 2 dados. Si sacas 1 en 2 dados, harías solo la mitad de daño. Pero, esto solo sucede si es que tu tirada es capaz de alcanzar o superar el AC del enemigo. Lo que también hemos puesto es que si sacas 3-6, matas al monstruo. No importa cuánta vida tenga, no importa si es un boss. Y si sacas 3-1, algo muy malo te pasará. Otra cosa es que en los Skills, aceptamos el crítico si es que sacas triple 6. Así como un fallo crítico si sacas 3-1. Es algo que las reglas no contemplan. Si un personaje muere, ¿qué puede pasar? El jugador creará otro personaje con el mismo nivel y la misma experiencia, pero no puede ser una copia del que tenía. También hemos puesto que las pociones en nuestra campaña curarán lo máximo posible, porque es más probable que exista daño debido al 3-6. En el Roll20 yo usaré Niebla de Guerra, Fog of War. Pero lo que tú observarás es lo que yo veo desde mi punto de vista como DM, así que puedes tener algunos spoilers. Debido a ello, estos capítulos se publican bastante después de las partidas en vivo, que puedes ver en Twitch los domingos. Más información en la descripción. La campaña tiene una estructura pero no está escrita, así que hay muchas partes improvisadas que creo que son lo más interesante. Y poco a poco, seguramente, aparecerán más cosas. Así que, deal with. Y ahora, te dejo con los protagonistas de esta historia. Gracias por vernos. Mi nombre es Silvers Rogers. Humano. Clase. Fighter. He vivido siempre atormentado por mi familia. Han intentado asesinarme tantas veces que ya no es divertido. Mi viaje empezó cuando mi padre el rey enfermó. Y el primero en obtener la cura sería el próximo heredero del reino de Celate. Yo estoy en esa búsqueda. Mi nombre es Rogaldorn. Me encuentro en mitad de un peregrinaje como parte de mi orden. La orden del Señor de la Luz. Soy un clérigo humano y me encuentro investigando actividades de cultos que se encuentran amenazando los reinos y ciudades de la Costa de la Espada. Mi misión es reportar mis hallazgos al prior de mi orden y determinar si es que estos representan una verdadera amenaza. Su nombre es Hallie Sweetlips. Habrá sabido alguna de sus canciones. Es una de las bardas más famosas, hermosas y con una voz angélica. Si con la masa en la mano no te sorprendió, quizá el nuevo éxito que esté escribiendo lo haga. Escúchalo solo por las tabernas autorizadas. Su vida nunca fue tan glamorosa. Durante el orfanato, vivió años oscuros junto a su hermana Gis. Sin embargo, lograron escaparse y vivieron una época de felicidad hasta que fueron secuestradas y vendidas. Allí fue cuando apareció en su destino la anciana Baba. Juntas vivieron en el monasterio hasta la expulsión de la anciana. Allí decidió que era momento de volver a reiniciar su ciclo. Abandonar todo lo que conocía y emprender una gran aventura. Buscando a su hermana y buscando a su amigo. Bueno, la anciana Baba es... ¿Quién era la anciana Baba, hijito? En fin, mi historia se remonta a... Hace muchos, muchos años en el monasterio dedicado a la diosa Mileki. Donde tuve un sórido romance con uno de los altos cargos del mismo. Y producto de ello concebí un hijo. Ese hijo me fue arrebatado de mis brazos porque el monasterio no... No permitía que hubiera esa clase de interacción entre los miembros. Fue dado en adopción a otro pueblo. Y nunca más supe de él. Hasta hace poco, cuando mi amiga Hailey, la Diosdulces... Me dijo que él mismo había fallecido. Pero había una esperanza. Había un nieto. Tenía un nieto. Entonces salí de aventuras para encontrarlo. Soy un humana. Y me dedico a las artes físicas. En fin. Creo que eso ya es todo lo que tenía que decir. ¿Verdad, hijito? ¿Silvers? ¡Suscríbete al canal! Muy bien, a todos, muchas gracias por estar aquí, bienvenidos a una campaña que se llama La Novena Coronada. La aventura está inventada en el universo de los reinos candidatos, particularmente ubicada en la costa del Espada, es un grupo diverso de personajes aventureros que vivieran múltiples aventuras, repitiendo la palabra aventurero, muy bien, vamos a contarles un poco de qué va a este universo, en este lugar existe un reino, pero el poder realmente lo tiene con las empresas, son como las familias reales, tienen como que varias empresas, hay ocho familias reales, algunas controlan el comercio, otras controlan el transporte, otras controlan la fruta marítima, que controlan el tema de los insumos mágicos, el otro controlan el tema de las armas, el otro controlan el tema del ejército y así. Y la historia empieza ahí, la historia empieza con un personaje que se llama Sangwat, Sangwat para algunos era solamente un borracho, pero para otros era como la última persona en la que si tenías algún problema podías ir a recorrir, era como una especie de héroe local, la gente iba a pedirle a veces ayuda, si tenía algún problema, si es que algún bandido escuchaba alguna hija, cosas de estas. Entonces, él siempre estuvo muy arraigado con el tema del pueblo, pero no seguía tanto las leyes, así que, ¿por qué Sangwat es importante para esto? Porque ustedes conocieron a Sangwat hace dos años, vivieron algo juntos, y al final de esa aventura Sangwat les regaló cada uno de ustedes un anillo, y les dijo que cuando el momento fuera propicio, ustedes sabrían por qué habían recibido ese anillo. Y justo ayer, anoche, el anillo empezó a brillar, de la nada. Es más, algunos de ustedes se habían olvidado que tenían ese anillo, estaba tirado ahí debajo de un mueble, metido en una bolsa, respondido, junto con otras cosas que la verdad que no usaron para nada, nunca tuvo mucho valor, nunca pudieron venderlo porque nadie lo quería, así que estaba por ahí tirado. Y cuando necesitaron a ver el anillo, se enteraron, bueno, si pudieron no correr de Sangwat después de dos años, la verdad que le habían perdido, le habían sanado su memoria. El anillo, como tiene ahora inscrito algo que antes no estaba, y lo que dice ahí ahora es, Sam ha muerto. Y es raro porque todos reciben el mismo mensaje, están en cada uno de sus cosas, entonces vamos a recordar cómo conocieron a Sam, y cómo es que terminaron justo en esta zona muy cerca de Neverwinter, asistiendo a su ahora funeral. Este, digamos que la escena de ahorita sería cada uno de ustedes preparándose para ir a este funeral, para que la verdad no tienen ningún plan porque ni siquiera se acordaban de que conocían a Sam. Pero mientras están cada uno arreglando sus cosas para ir, o sea, más con curiosidad que otra cosa, este, empiezan a recordar lo que viven en un momento. Así que vamos a recordar hace dos años que fue lo que pasó. Este, mientras les voy contando, ¿qué ha pasado? Este, así como Baba, que también es una especie como de héroe local, este, Sam era también un héroe local en su pueblo, entonces le habían pedido ayuda porque había un grupo de mendigos que habían estado desapareciendo así, de la nada. Y la verdad es que nadie quiera nada porque era un grupo de mendigos que tenían y cortan los mendigos, pero a Sam sí. Entonces, Sam estaba viendo ese tema, y justo la señorita que tenemos aquí, que se llama, perdón, se llama Molly, es una película del conocimiento, y ella había escuchado de un extraño, un extraño oculto, que estaba tratando de como de traer de vuelta a un dios perdido y muerto. Dentro de este universo existen dioses mayores y dioses menores, pero era la primera vez que Molly escuchaba de que alguien supiera de un dios muerto. Entonces, le cayó más mucho la curiosidad, pero eso es una cosa recién. Y cuando llegó ahí, se enteró de que, como he visto, estos cultistas estaban no solamente tratando de traer a este dios muerto, sino también parecía que ellos estaban acudiendo a estos mendigos, a personas por las que nada ha dado un cuarto. Entonces, ella trajo a Rogal con él. Rogal también era una persona que estaba muy interesada en hacer investigaciones, y ella insistió, insistió para que él, por favor, se la acompañara. Ella era una clérigo de conocimientos, y tampoco es una gran luchadora, y tenía la sensación de que esto no iba a ser no si iba a salvarse un diplomático. En cambio, sabía que Rogal sí. Rogal había sido entrenado para un tema un poco más directo. Y cuando llegó ahí, se contactó con Sam, y Sam, que ya conocía a Baba por otras aventuras anteriores, la llamó. Justo en ese momento, Baba no estaba sola, sino que Hailey había ido a visitarla. Entonces, poco a poco fue uniéndose la gente, y mientras recababan información y el resto de cosas, Silver estaba buscando a Baba porque pensaba que ella era la que tenía a la cura para la enfermedad de su padre. Se acercó a ella, tratando de conseguir mayor información. Desgraciadamente, Dara no era la que él pensaba. Se enteró de esto, y al dar una oportunidad de, bueno, tal vez hacer un poco de monedas para, igual, como que está mal, para seguir buscando a su padre, o a la cura para la enfermedad de su padre, dijo que, bueno, era una buena oportunidad de tratar de tratar de acabar con algunos enemigos que no solamente tuvieran algo que él pudiera quitarle. Mientras tanto, Borian, Borian estaba en el último pueblo, cumpliendo algunas misiones de su grupo de piratas, cuando se enteró que también había una oportunidad de poder atacar a algunas personas y llevarse unos cuantos monedas de oro para ti. Así que decidí unirse a este grupo periopinto de personas. Y, bueno, para que todo el mundo se acuerde, bueno, conozca a Sam. Sam es un enano, es un guerrero, es una persona más fuerte que ágil, pero un guerrero bastante competente, por lo menos de lo que podías esperar en que estuviera en un pueblo. Y Sam se había contactado con nuestro amigo William. William es un explorador que le dijo que sabía dónde estaba la guarida de estos cultistas. Así que fueron, y la verdad que les fue bastante bien, eran un grupo bastante numerosos, ustedes de estos tipos eran unos improvisados, de verdad. No les costó para nada acabar con ellos. Y ya. Estaba terminando de acabar con sus cuerpos cuando descubrieron un manuscrito interesante, en una lengua que parecía primordial, aunque no era exactamente primordial. William insistió en que era mejor regresar al pueblo lo más rápido posible, era un poco tarde esa noche, y para ver si encontraban a alguien que pudiera ayudarnos a descubrirse, decía este manuscrito. Y ahora que están aquí, justo en este lugar, han accedido a ir por esta especie de río seco, porque era mucho más práctico de caminar por los árboles, íbamos a caminar más rápido, pero es tarde, oscura en la noche, así que no pueden ver mucho. William insiste en que deben asistir rápido al pueblo, pero Sam no está tan de acuerdo. Así que, bueno, básicamente, esa es la situación en la que se encuentran ahorita, disculpen la introducción, que ha sido bastante, bastante largo. Pero bueno, así que me dice ahorita, Sam y William están que pelear, porque William dice, oye, debemos avanzar, es importante que lleguemos allá. Le dice, no, no entiendo por qué quieres avanzar tanto, estamos cansados, hemos trabajado con un luto de gente, a la vez tenemos derecho a acampar un poco y les damos mañana. Y William le dice, ah, oh, tú eres un borracho, soy seguro que lo primero que quieres es ir a la primera cantina a tomarte un montón de cerveza. Así que, apúrate, tenemos una responsabilidad. ¿Sabes algo? ¿Qué te pasa? ¿Me estás llamando borracho? ¿No estoy muy bien? ¿Eso es lo que he hecho yo? ¿Estás hablando? Todo el mundo aquí ha visto lo que he hecho yo. Todo el mundo sabe lo que yo hago. Llevo las cosas por el bien. A ti, a veces te conozco por este tema. Están ahí todos. Así que, ¿qué quieren hacer? Yo, yo doy un paso adelante, como que le pongo un brazo, una mano en el, en el hombro a cada uno de ellos dos, les digo, niños, niños, tranquilos. Ya lo dice el buen refrán, el que poco, no, el que amanece temprano, la cosa es que le busquilla rápido el pueblo, para que nadie se preocupe con nosotros. Ya, ¿cómo ven a Baba? ¿Cómo está vestida? Ya, Baba está vestida como un, como un vestido largo de, de abuelita, nunca mejor dicho, con una lincha, este, en la cabeza. Y una mochila donde parece que tiene sandanes y un montón de cosas, a veces hasta, este, palitos para tejer, se puede ver que sale de la mochila. Y sandales. Ok, cool, cool. Ya, este, ¿alguien más hace algo? Bueno, como dice él, está bien, sí, es un enano bocacho, como dice él, deja un poco. Yo creo que todos vamos a morir. ¿A qué distancia nos encontramos aproximadamente el pueblo? Si caminan a un paso relativamente rápido, lo cual es un poco difícil porque se da de noche y no todos ven en la escuridad, pues se demanerían unas dos horas en llegar. Ok, todos, asumo que no todos conocemos bien el camino del pueblo. No, es que lo que estoy diciendo, es que lo que estoy diciendo, es que lo que estoy diciendo, es que los indirige básicamente nuestro amigo William. Ah. No, William, William. Él no tiene visiones de él, él es humano, ¿verdad? Él es humano, sí. Él no tiene visiones de la escuridad. Ok, entonces, sugeriría que él, ya que es el que está llegando al grupo, prenda un entorce y que vamos a seguir avanzando, que por lo menos hagamos un paso adecuado, para no encontrarnos con algo que deberíamos encontrarnos, ya que es tarde y una noche. William se dice, no, ¿sabes qué? Levantar ahorita un entorce sería como poder alegrar a los artistas que están por aquí. Pero no te preocupes, el video no está mal. ¿Ves cómo saca un pergamino? Y empieza a leer. Y, bueno, si alguien quiere hacer una tirada de arcana, puede saber más o menos qué hizo él, pero... A ver, no voy yo. ¿Vale? ¿Lanzo arcana? Sí. Y... Eso es un 8. Ah, no, eso lo fue mucho. Pero un 6. 5 es 8. Ya, pues, no, 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 no llegas a decir mucho. ¿Alguien más quiere hacer una tirada de arcana o algo? No, yo, este, me acerco a Jale y le digo, y cuéntame, amiga, ¿cómo van las cosas por ella? Ay, amiga. My plan. Ay, eso siempre falta. Este, William como que los mira así como que, ¿no? Los dos estupos, ¿ya? Y, básicamente, este, ven como, así como de la nada, él como que ya puede ver en la oscuridad. Y dice, ¿saben qué? Está bien. Yo me iría avanzando, porque ustedes, va, son unas cosas demasiado, demasiado en la alquera. ¿Ok? Y tienen que tomarse unas cosas con cierta importancia. Y empiecen a terminar. ¿Eso es William o...? William, William. O... Ah, William. Soy de la idea de que nos sigamos a una distancia prudente. No lo pagamos mucho de vista. El camino es muy transitado en el que estamos. No, para nada. Es un río seco, en realidad, no es un camino. Ah, sí. No hay rastos de pilares, o sea, de veas, de las que ya vamos a ocupar. A ver, ¿has ingresado de naturaleza? A ver. Eso es un 7, así que, no, no detectas absolutamente nada. Está un poco oscuro y que yo recuerdo que es un mal, ¿no? Y que como que, estás a pensar, creo que yo sí debería aprender una... De hecho, se te sigan los altos por un momento. No, no se te sigan. Creo que acabamos de morir. No te preocupes. No he sobrevivido tanto, puedes morir en algún bosque. William empieza a alejarse, ya. No voy a alejar, wey. Finalmente, Rodal y Halley pueden ver cómo empieza a alejarse. Y... Pero, o sea, no es que como estuviera solo caminando, sino que está caminando, tratando de ocultarse. ¿Y cómo pueden ver? Ah... ¿Y cómo pueden ver cómo está el río delante? Empieza a subirse por una heladera de este riachuelo... Medio... Este cauce del río. Vale, entonces... Hoy debería de que lo sigamos... Rápido. Para no poder desnudir. Yo también. ¿Qué es eso? Es de noche. Son aproximadamente 9, 9 y media de la noche. Pero si estamos tan cerca del... Si estamos tan cerca del pueblo, mejor también algo un poco más. Y dormir en una cama, ni... Que... Quedarnos en medio de... De un río... Seco. Eso no me da muy buen destino. Ojo. Eso dice... Bueno, ya. Pero ya está un cuarto el pueblo. Eso. Ya debemos tocar por menos. ¿Qué dice el barco? No puede seguir, pero ya te puedo confinar para ver ustedes. Ni idea. ¿Cómo se dice el barco? ¿Cómo se dice el barco? ¿Han? ¿Han? Dice... Es una idea en que, abuela, ya debemos quedarnos aquí y descansar un poco. Y la verdad, no le lleve un poquito con la cabeza. Yo confío en su decisión, ¿sabes? No. En el otro lado, Molly está como que... Sí... Como que más aliviada, pero no dice nada. Dice, calladita, calladita, calladita. No te pide su parte de sentamiento. Me acerco, le pregunto si es que me refiria a acamparos si me refiere a Sida. O sea... A Molly. En verdad, yo no tengo mucha experiencia en esto de salir, así que confío en su decisión. Eh... Espero de que tu decisión sea la más correcta. Bueno. Si nos quedamos en el grupo, probablemente sería mejor que nos quedemos a acampar. De acuerdo. Dice, sí, esa es una excelente idea. Ah, pero acampar en el fondo del caso de un peor... Es algo peligroso. Quizás podríamos... Quizás podríamos escenar algunas de las zonas aledañas de las riberas. A ver si hay algunas zonas seguras que podamos ocupar. De acuerdo. Pero podríamos morir, ¿eh? Si... 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 Tiene que playa tan bien. A ver... Si. Si... Es... Si... ¿Puedes darme tanta institución? Es decir... Si... No lo llevamos a pegarle. Pero está bien. Si... 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 Eh... Pregunto a alguien si quiere acompañarme a buscar un sitio adecuado para arrancar un Ya voy, ya te puedo eliminar Mientras salgo, mientras salgo Vale, con ellas dos Saco una torcha y la prensa Yo, el mismo mal he leído a la mano Pero no se hagan Robert, ¿tú estás viendo con...? ¿Tú estás prendiendo una torcha...? Sí, estoy prendiendo una torcha Ya... Estoy con los ojos abiertos No, pero estoy prendiendo la torcha Ya, exacto En el momento en que prendes la torcha ¿Ya? Más o menos por esta zona Para dar percepción Ya, darse percepción por todo ¿No? ¿Tú sigues? El que vas a abrir Puedo usar mi percepción pasiva Para detectar el movimiento de este dimensionaje O sea, en realidad yo he hecho una tirada de percepción por todos Y tú has sacado mucho más que los demás Y por eso tú lo viste y los demás no O sea, estoy haciendo una tirada de hoy Por mí No llegué... No llegué a ver por dónde estaba el movimiento de este dimensionaje Ya... Ve este movimiento por aquí Ve este circulito tú Ahí Sí, 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 sí Ya lo veo Yo también quiero hacer otra sesión, Juan ¿Puedo? Sí, por favor Entendería que te hicieras Uy, estamos hielos, gente Tú también eres un nueva Tú es el importante que te cubre En el hogar Le da... pues le da... Digamos que sí Digamos que sí Yo... Yo pregunto Alguien... alguien de ustedes conoce a los alrededores El de aquí, les pregunto al... Les pregunto a... ¿También está para el Megaona? No. Están desde por ahí. Nava también vive cerca. Y Hailey, pues, hace tiempo vino por ahí. Hailey. ¿También hay animales o bestios periódicos en los alrededores? Les pregunto a cualquiera de los dos. Ya lo vi, Hailey, y exagerando mis puños les digo. Estos son los bestios más periódicos de los alrededores. Hay a mi hija, controlate. No, 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 no. Estos son los bestios más periódicos de los alrededores. Ok, te digo. Ok, hola. Me volteo a... están, están. Están. ¿Hay bestios periódicos de los alrededores como para preocuparnos? Hay algunos lobos. Pero nada, que no podamos... Unos dos o tres lobos estarían bien para tener algo que coger, ¿verdad? Vamos. Carne de lobo. Estoy acostumbrado a hacer lo largo. Entonces, ¿me subo acá a la ladera? ¿Se puede subir a la ladera? Hacer una tirada de ritmo o de acrobatic. Lo acompaño. Dale. Atención. Está bien. Ya. Los dos se ven a fumar. No hay ningún problema. Desde arriba... Desde arriba le invito a Molly que por favor se mantenga junto al grupo. Volvete un momento. Yo me muevo un poco más cerca del bosque. Y lanzo... Naturaleza. Para... Para... Huellas. Dale. O... Si, ten cuidado. Si, ten cuidado. Si, ten cuidado. Eh... Comienzo, Urshan. Trato de eliminar un poco para ver si puede mejorar su tirada. ¿Verdad? 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 No. No es como que vaya a aventar la... La torsión. La torsión. La torsión. ¿Verdad? Si, la torsión. Como has entendido la torsión. Una torsión tiene 60 pies de... De... De rango. De rango, ¿no? Si. De rango. Con árboles y todo eso. Bueno. Tío, la torsión. A once. Ok. ¿Cuál es el dos de...? El del negativo. El del negativo. Es el... Si no tienes ni ventaja ni desventaja, tomamos el que está a la izquierda. Tienes ventaja, el más alto. Y si tienes ventaja, el más bajo. Entonces, digamos que te estuvieron ahí dando la ventaja... Si te quedaste 18. Te vamos a reunir con una parte del mapa, ¿verdad? Ya. 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 Yo recuerdo que tenía esto. No voy a hacer algo. No voy. Al lado de eso, mira. Ya. Ya. Te puedes ver como al fondo está este... William. Ya. Ya. Y puedes ver como hay huellas de unas otras... Dos pares de huellas. ¿De acuerdo? Uh-huh. Llega este momento en que William dice... ¡Ataquenos! Vamos a tener iniciativas. Vamos a tener iniciativas. No. No. Vamos a abrir. ¿Te lo dices? Yo también. Sí. Te lo hemos comido por un animal del bárbaro. Eh... Bueno. Hace incerto a un humano que le distante. Jajajajaja. Para venir en el hogar del primero. Vamos a tener que estar ahí. Es decir. Ay Dios. Ay, Dios. Ay. Ay, amiga. No te preocupes, amiga. Vamos a salir de esto. Si salimos de la experiencia de 13 años o salimos de esto. Sí. Pero no. Para hacer una de esas cosas es muy de serio que me pongo triste. Jajajaja. 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 A ver. Jajajaja. 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 ¿Cuántas iniciativas están? ¿Están todos bien, no? Jajajaja. Jajajaja. No, no. Ya. Ya. Pongo. Ahí. Ya. Pues. Este. Ya. Antes que nada. Antes que nada. Eh. Gracias a las tiradas de perfección y naturaleza. Como pueden ver de los arbustos. Salen algunos enemigos. Ya. Son. Dos. Están. Están a este lado. Pues muy bien. Y hay tres. En el otro lado. A la. A la muerte siempre tienes que decirle que no. Mírame a mí. Llevo 80 años diciéndole que no. Jajajaja. 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 La mensaje la prenda en el bebole morgue. Ok. Jajajaja. Jajajajaja. Jajajaja. Jajajaja. El primero que va es Williams Drakford. DRAGFORD y nuestro amigo todo el mundo va a golpear antes de esto ah ya bueno si se trata también en este momento ya desde donde esta les va a tirar un hand crossbow a la persona que tiene mas cerca que es Mava en el rango de 30 pies así que vamos a ver si esta bien ayer todavía no tengo desviado en ti no cuando llegas es verdad se va a acercar y ayer y ayer y ayer tenias que hablar es verdad que no es verdad que no veis si te cae creo que veis si te cae no como 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 no 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 me cae 15 15 más es cierto ya es más te hace un crítico porque se ponen 2 6 así vamos ya 15 15 15 así que estás incursionado. ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ah, no te doy! Me falta... ¡Molly! ¡Ah! ¡Ah, bueno! ¡Ya puedo entrar en reír! ¿En tu turno? Te tendré que pegarlo. Miren, vamos a hacer algo. La mitad de los malos van a atacar ahorita y luego le vamos a crear otro donde... Si no, no voy a verlo por acá. Con todos, así que vamos a estudiarle en el otro. El otro. Sí. Igual es muchísimo. Ya. Vamos a hacer un poquito. Los otros dos que están al lado izquierdo ven al bárbaro, que es el que tienen más cerca y vamos a tratar de darle a nuestro amigo el bárbaro. Es Corian el bárbaro. Un sordo. Este es el momento. Y hace todo. Diecisiete. Y te cae. Y hace cuatro de daño. Ya. Ya. Y el otro también te va a golpear. Bueno, va a intentarlo. Diecisiete nuevamente. Y hace cuatro de daño. Muy bien. Estos fueron... No. ¿Cuál era dos de mi vida? Eh... Eh... Este es el verde. Sí. Ahí le pones. Menos ocho. Menos ocho. Menos ocho. Menos ocho. Sí. Sí. Correcto. Me toca a Silver Coyer. Menos cuatro y menos cuatro, ¿no? Sí. Menos ocho. Bueno, cuál es el verde. A este de acá. Hmm... No veo cuál te dices. A este. Este ahí. Ya, ya. Macán, ya lo vi. Dale. Sí, no te digo que no. Me da, eh. Te veo más abierto. Eh... O sea, estoy entrando un árbol. Así que tiene más dos tacos a Zen. Pero... Y tienes todo este casaco también. Ah, poco aquí. Y acá... Porque a... a la biotucía. Y le meto un hand grosso. Dale, dale. Pum. Justito, tío. Justito. Esa tenía su maldosa, pero justito. Nueve de daño. Pum. ¿Cómo eso matas, tío? A punto de no, por nada. Y le va a tomar un punto y le va a dar al cuello. Dale, es un fan grosso, ¿no? Esa es tu fan grosso, apuntas directamente al cuello de esta pata. Esta pata no se lo espera porque estás lejos y es de enlace y tú eres un malo, pero nada de eso te importa. Hay una estrecha por ahí, tú ya tienes un montón de experiencia y la pecha, pum, justo le cae en el virote. Justo le cae en medio del cuello y está como que... Yo digo, fue un tiro de desolarte, pero... Fue un tiro de desolarte, pero... Me muero otra vez. Ajá. Y le he tratado al otro. Por fin tengo el... sí. De... cargar a mangas. O sea, de... Todo voy a cargar con una... con mucha hand grosso. Dale, dale. Ya, dime. Cae. Dale, dale. Sí, dale. Caño. Esa es la foto de la cabeza, ¿no? ¿Estás dándole a este de aquí? Sí. Uf, también lo mataste. Ya, suelen todo, o sea, es como que... Salen flechas, se bajan la bada, salen flechas, voy en el recibe, todo como puede, y luego si me rollas como que reacciona y... Y vengues a otros con el otro lado y empieza el correr mientras dispara así como si fuera una película. Sí. ¿Ahora sí salió? ¿Ajá? ¿Ajá? Sí, así me lo imaginas, como que... ¡Ah, acérgale otra! ¡Plaaa! y te vas a ver así igual. ¿Viste? ¿Alguien es? No, no, no. Intenta y... les hablo, pero no reacciona, por favor. Ya. Desahogado! Escribete. Escribete, dale. Ya. Ya, le tocaríamos para poder haber tirado esa acción. Ya, tirada esa acción de la muerte. A ver. No hay que ver para la... Vamos a ver si sale venta. ¿En qué pasa tendría que salir de... 2,6? No, 18. Ah. Tiro tres dados de seis, ¿no? 10. Si tienes una buena Si, 10 o más está bien Ya, muy bien Está bien, listo Este fue Baba, le toca a Rodal Pregunta He estado midiendo La distancia Hasta este acaso 25 pies ¿Puedo lanzar Puedo lanzar La antorcha que tengo en la mano? Si, lo que puedes Lo que quiero es tratar de Hacer un pequeño fuego Para poder distraer al grupo Que se encuentre en esta zona de aquí Por acá A estos A estos tres de acá Quiero lanzar Específicamente quiero lanzar Mi antorcha Hasta aquí Ya ¿Te parece bien un lanzamiento de arma Interlizada? Porque no es Una lanza O una jabalina Lo que es Claro Sería 1, 2, 6 3, 2, 6 2, 6 Más tu fuerza Y con eficiencia Porque no 3, 2, 6 Más tu fuerza Dale 3, 2, 6 Más tu fuerza Perdón ¿Te parece un lanzamiento de arma? ¿Te parece un lanzamiento de arma? 15, ya De hecho Sí, cae A ver, espérate Busco una derecha En el toque Y lo ponemos, ¿ya? ¿Ya? Ya, listo Creo que era por ¿Aquí? ¿Aquí está bien? Acá ¿Acá? Acá, acá Para bajar nuevamente Hacia la Hacia el caos En el video ¿Se aconseguiría Hacer alguna tirada? Eh Digamos que te costaría Dos puntos de movimiento Bajarte O si quieres Puedes hacer una tirada O sea En vez de que te cueste Cinco Te costaría Diez 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 De movimiento Bajar Sin todo No es tan difícil A ver Un segundo Si quieres bajar De un salto Sí, ahí ha salido Una pierda Porque lo que quieres Le das a donde está Bajo para ver Si puedo hacer Sí ¿Tú estás De un movimiento ¿Tú tienes? Sí Sí, sí Sí Hace una tirada Sí, sí Fuera Fuera Claro Entonces Aquí Gaso 10 Para llegar hasta acá Gaso 10 15 20 Dale Vale Y Sí Espera 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 No, a ver Se lo paso No, no Sí, sí Espera No, es para evitar De que se muera Eso lo estabiliza Ya, pero mira Antes de que das Todo eso Molly grita Yo puedo apurar A su amiga Y si quieres Real todo tu turno Pero Molly Le grita Eso Molly también es un apelario En nuevas Estas En Conocimiento No Apurale No Puedes morir No Molly dice No se preocupen Yo como a tu amiga Por favor No te dejan No Yo voy a Yo voy a Bueno Pero tengo Tengo una bonus action Que es Este Killing War Sí Pero Eso menos Estaría Dentro De Nivel 1 Eso es Eso es Bueno No A ver Voy a dejar que Molly Voy a dejar que Molly la cure Ya Voy a dejar que Molly la cure Igual voy a posicionarme a su lado Por si acaso Y Con el resto De mi movimiento Voy a Comer Su Molly Voy a Tatar Mi Hand Perdón Mi Mazo Y Y Y Ok Ok Ya Oye Entonces Este Luego Al ver lo que está sucediendo Agarra tu antorcha La lanza Lanza Este Un lado de 100 Y vamos a ver Cuanto Este Fuego Genera Esta antorcha Y este Y luego va corriendo El otro Y En la En la En la Muy bien 10% Ya Empieza A A A A A Algunas Ramas Secas No se arma Como que un Fuego Pero Como que Empezando a Marse Algo Ahí Ya No se si Quieres Te daré Más En tu Tito Como dije Solamente Sacaría Mi Mazo Y Colocaría Mi Escudo En Por Terracio Si te Te Salido Lo que quise Amiga No me Mueras Salgo Me Voy a hacer De luz Eeeh 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 ¿Tú eres la pichera de verdad? Lo que estamos haciendo es que no hay contigo Amiga No se mene No se mene Es que no se siente Jajajaja 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 ¿Está bien? Ha sido El healing war No O el cure Wands No 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 utiliza Ninguno Ya mi Mi compañero Killing Ha dicho Que ella La puede salvar Jajajaja Que el pecho Jajajaja Que el pecho Este Le grita A William Eres un Maldito Pechito Creo que estoy en rango 30, 30 30, 30 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 35 35 35 36 47 49 Ah Como que por la altura de la parte superior intenta bajar su armadura de la perspectiva Lo podrás más abajo, ¿no? A ver, le he quedado dado el 4 Le he hecho un poquito, ya, ya sé si yo te gané A ver si me muevo un poquito más, me voy a mover un poquito más, ¿no? Claro ¿Por qué? Es mío, protégeme Ay, no, tengo un poco de vida Me voy más atrás, para eso estoy yo Para eso estoy yo, para eso estoy yo Ya, mejor me voy más atrás, ahí del hijito, estoy bien Está bien El barco es loco, hombre Te van a comer unida Por eso estoy acá Bueno, ya estábamos Cool, cool Le toca ahora a los otros malos que nos quedan al otro lado Cántate No estoy diciendo en juego Hay dos muertos Y la pregunta es No, no A ver A los que atacó Daniel 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 No se lo queda uno Y el que tiene más alto que es obviamente es Sigurd Stoyer Entonces va a intentar Golpear a Sigurd Stoyer Ahora su hijo armó e intenta golpearlo Y el siguiente contrato se Pasan con otro quién Ah, sí, sí, pasa Ya ve Cuatro de daño Es como sale una flecha directa Es como que Ah, te crees malo Ah, toma en tu pecho Ah, enorme Entonces Y lo que hace es Retrosería un poco Y se pone De manera estratégica No cobarde Estratégica Estratégica Que es 5,6,6,6 5,6,6 5,6,6 Ahí corriendo así como Le lleva el pincho a todo Se va a estar riendo Y le va a meter Ah, no No, no sé Ah, sí Le lleva el pincho a todo Ah, se mete con todo Le lleva el pincho al fuego Sube Ah, se mete por acá Y le va a meter Un masazo a este huevo Casi como que Ah, no sé O sea Ya, le saca un crítico Y le hace 8 de daño Otro muerto Y vuelve como Sam se queda con ganas de meterle a otro Y como que A él Y dice Ah, por ellos Y Rob señala a William Y le dice No Maldito traidor En algún momento, se van a ver cada vez en Rage, malditos, mataron a la vieja, la vieja no se toca. Mi camino hasta acá, Rage, tengo 30 movimientos que te llevo, y le meto un batelán con mi batelash. ¿Vale? No. Bueno. Una armada de tres. 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 Crítico. ¡Wow! Ya, muere. Hemos quedado que si es crítico, crítico, muere. Cuéntenos cómo lo maten. ¡Ay, ay, ay! ¡Desmarlita ya! ¿Y para colmo son...? No, no, no. No, no, no. Cuando tenemosute. Todo esto se dice, no tengo dinero de tres. No te gustan. No te gustan. No me gustan. No te gustan. No te gustan. No te gustan. No te gustan, ó. No te gustan. No te gustan. No te gustan. Está chico Está mal Tu tambien eres un chico chico Si A mi queda vivo Pensa a Intimidacion Pensa a Intimidacion Pensa a Intimidacion Wow Esto es un kiss El saco box 3 en su wisdom saving throw Asi que También se queda como que Puta madre como sabe que todos tenemos el chico Tu es madre A ver muy bien Recuerda a Molli Molli para mi amiga Recuerda a Molli que porcentra Para esa También Te acercas a donde esta mamá Te pone por aqui Y utiliza curvo Te curvas bien Bueno Bueno no es mi padre A ver rosa Que paso Nada Volviste Adios Ves como Ves como este Saca su Ella tiene tambien un crossbook Un crossbook Un line crossbook creo Si tiene un line crossbook lo saca Pero tambien se pone estrategicamente Esta cosa Ella es consciente que ustedes salian mejor que ella Asi que Entonces Yo tambien Chicos por favor Yo me encargo de sus heridos Acá ven con los malos Esta Jali que es esta La Jali yo jugo Si He visto que tiene una flecha ahi en el hombro Si pues Le caigo un flechazo De su rumba Ajá Si Si Ah Si 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 Pero bueno Entonces El tema es ¿Va a donde tiene su flecha? No 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 Que rushed De 크게 Otras Te preguntes Ya este Me tocaría a William pero William ya murió Le toca a este malote que Chica Y los que hace este malote Como y viene Es un titu chico Va a proceder Más o menos como... ¿Ya? Y vas a caer un cuerno y lo vas a planar. ¿Y a qué? ¿Y a qué? ¿Alguien? ¿Inteligencia? ¿Inteligencia? Sigo adelante, quiero. ¿Alguien? 3, 2, 1... ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Mirale? Ya. Sacaste... 13... No, no reconoce tan bien... O sea, quería ver si reconocían el mensaje, pero no. No reconoce tan bien. ¿Están seguros si es que es algo así como ayuda? ¿O refuerzos? ¿O retirada? Este, retirada, ¿saben que tenemos el pito chico o una cosa así? No sé. Estoy un poco confuso. Y digo, va, va. No sé si se van o vienen. Oye, yo también puedo tener inteligencia para determinar eso. Sí, claro, claro. A ver. Y tirada en el pito. Y tirada en el pito. Acerca la oreja al... ¿Cómo se llama? ¿Al celo? No. 13. No, sí, tampoco. No. Yo hablo, pues, no, no. No, no, no. De hecho, de hecho, Torian sí tendría, este, ventaja, porque él tiene un pasado medio criminal, ¿no? Que ha sido pirata. Bueno. Es pirata. Dale, dale. ¿Cómo estás? Nice. Buenas tiradas. Tú sí reconoces que es, este, una llamada solicitando respuestas. Es como, la cagamos y está, ayudo por favor. Grito. Vamos, insectos. Vienen, ayuda agangroquitos chicos. Creo que están en uruguay. Quiero decir, que si tienes ese tipo de chico, no deberás sentirte mal ello, es algo normal. Es el tipo de chico, no te sientas mal. Eh, su mano de un medio. Por favor. Por favor, no los salen a los interchicos, por favor. No todo el mundo No hay otro pito chico No, no soy Muy bien El primer libro de nuestra campaña La Novena Corona Capítulo 1 Otro de los pito chicos Me encanta ¿Qué quieres hacer? Te juro que Los pito chicos Están los pito chicos Nos decimos ahorita y para que suele más para que suele más full en inglés porque es modica jajaja 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 continuemos ¿Cómo va el juego? ¿Cómo va el juego? ah... en tu turno vuelves a lanzar a ver que tanto ha crecido pero ahorita los que tienen más tercero ahí son este... Bolian los equipos se modernizan ya ok le toca le toca a Silvers creo ¿no? le impárense de acá dale le hemos retirado matamos a Silversky y nos retiramos voy con un crítico ¿Qué pasa Silversky es mía? en mi personaje en 3 a 2 si cuando hacen 2 a 6 si es crítico pero... bueno igualmente le recontra cae no hace daño jajaja jajaja es como el patate de B intenta moverse y justo le das ahí... dos del segundo jajaja 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 es tan chiquito no creo que le de pero no, sí el 20 hace que... jajaja 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 un saludo a todos un saludo a todos un saludo a todos en el Twitch saludo 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 jajaja 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 ¿Cuántos días suyo dirías? ¿El de los fondos de curaduría en el pueblo? ¿O solamente? Los posiciones a los curadores más de... Ah, ya. Voy a tirar un dirigente. Dale. Más tu constitución. Ya, bueno, bueno. Dale, dale. ¿Toteriado? ¿Qué hago con mi vida? Me paro en mitad de movimiento. Ya. Es que... Me... Me quitaron la parte divertida, gente. Puedes ir a saquear. Pues... Puedes dejar lo que quieras, hombre. Puedes buscar nuevos enemigos. Estas cosas que puedes usar. Puedes salir con ellos gritando... Ay, va, va. Ah, qué... Ya, estoy... Quizás en el momento me paré y... Lo... Lo miro... Lo miro a este... A este de acá. Que... ¿De alguna manera lo veo? ¿O no lo veo? Eh... Eh... Digamos que presientes que se ido con ellos. ¿Qué? Bueno. Miro hacia... Hacia esta dirección rato. Y digo, este... Es... Ah, ya. Todo lo que me hicieron. Y ya. Uno. Dos. Tres. Y si hago tres. Subo. Uno, dos. Tiro. ¿Aprobaste algo? No, si te gastas dos de pavimento. ¿Girado con uno? ¿Estés en sitio? Sí. Sí. Ya te veo también. ¿Vale? Si... Si... Si ustedes escuchen. Si tienen la opción entre tirar y... Y no tirar, siempre tire. Si es un plan que te sale. ¿Habes? ¿Habes? No. ¡Ay, amiga! Once. Con las justas, con las justas, pero sí, 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 sí A punto A tirado Cuatro Cinco No puedes tirar de forma cuarentena Si hay voluntad, siempre hay una forma Ya, ¿me puedes ver esa? Ya, este, va, va, léntenme un dado de seis, aquí nomás, para ver cuántos enemigos vienen Cuatro Viene una cita Viene una cita O sea, estos son los enemigos que van a venir cuando se termine la ronda, ¿no? La ronda termina con Moli Au, vale Uno, un enemigo Ya, no va a venir un enemigo cuando la rosa termine su malo ¿A que estás tan muerto? Vienen corriendo, no todo el mundo corre a la misma velocidad, tío Esto no es mi mala suerte, sirvió para algo O sea, mira, si me hacen tirada para tener números altos No, eso es números bajos Si, bueno, si me hacen mal porque vengo a entrar en un juego Y me quedé muy chévere ¿Algo más? ¿Algo más que quieras hacer en su programa? No, paso, ya no tengo nada más, ni bonos, ni nada Como bonos uso un objeto y acomodo mi jardín que se está saliendo muy mucho Vale, lo primero que voy a hacer es ver cómo va el juego Ya, ¿ve? ¿No estás? Ya Bien Ha empezado antes, este árbol de aquí Oye, hazme que otro sitio Este árbol de aquí, va a empezar en el sector ya Hoy tengo un punto de vista No, porque yo tenía baba No, yo tenía baba No, yo tenía baba Sí 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 Y después, ¿cómo pagamos ese juego? No Y también se ha ido en el sector Con determinación Bueno, lo que podríamos hacer es simplemente un pinche de árbol ¿Vale? ¿Vale? Al ver que el árbol se empieza a prender y ya no se diga ¡Slam! 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 Voy a irme hacia esta zona de aquí ¿Hacia acá? ¿Y dale? Bueno Vamos a ver si da el No, me da, me da y me sobra Ok, me muevo hasta acá Y Preparo, preparo una acción De Levanto a mi escumbo para estar preparando en caso de algún ataque y venga de sorpresa Ya que el fuego se está ¿Eh? ¿Haz el touch? Este, este, para darles desventaje en caso de que alguien te ataque Sí Ya Y, nada Aprovechando que el fuego se está, está creciendo detrás mío Eh, ilumina, me imagino que ilumina una zona mucho más amplia, así que Mi misión no está tan Sí, digamos que todos pueden ver igual Baba que el humano Y si es el rollo, creo que mi humano ¿Por qué se tendría la tránsula? Yo me imagino que ahorita estoy pudiendo ver con el incendio forestal este que han empezado tan grande Ritamente Exacto, exacto Mira Digamos, digamos que esto es uno que, esto me da un poco igual el tema ambiental en el juego Pero, en lo que yo me da, es que es nuestro Pro ambiente Pro ambiente, por todo, si alguien del instituto no está viendo esto Ya puedo decirlo de la persona ambiental Y, nada Me ha dicho que es un problema Hacemos el siguiente disclaimer Los personajes pueden hacer barbaridades Los jugadores están en contra de la mayoría de acciones que los personajes realizan Oh, disclaimer Exacto En mi semana, escuchando, totalmente, no hablo de este tipo de cosas siempre Gracias Y ya con un segundo No, no hablo de este video te digo No, no hablo de este video No, no hablo de este video No hay gran Bueno, escuches esto, yo te advertí con mi bater Vale Ya Y con esto termino mi turno Prepara los dos y ya está Listo Le toca a los varios dulces, más dulces de todo Si, a ver que Y a la feliz Le digo un pito chico del otro pito chico que falta A ver, ángale, ángale Le lanzas 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 Lo que me imagino es El juego empieza así a crecer Y luego le empieza así a caminar como que todo un badass Así como que detrás de un escenario Pero en vez de eso Es un árbol que se está entendiando Cuanto menos Así que le recibe los dos de daño Y tiene desventajas en su siguiente ataque Vamos a ponerle un 5 En el juego El ver que un árbol entero se está entendiando no lo intimidó un poco No, la verdad no O sea, si estuviera cerca de él tal vez Pero no Bueno, digo También sé que eres un pito chico como el que te escondes Y él como que no, tú no sabes Como un pito chico Y él como que Hace frío Estamos en invierno Estamos en invierno ¿Algo más? ¿La visión? Ah, no Oye, no, no Está late ¿Qué más? Ya Ya Le tocarían los valores del 2 Pero ya están muertos Así que vamos con Sam Y dice Ah, me la apagarás Sí, 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 se va a correr Entonces, uno, dos Cinco Va a hacer dash y va a llegar hasta él No lo va a poder atacar porque hizo dash Pero ahí está Y aquí Lo importante es que está ahí Yo lo supo Es como No es el rey de la técnica, ¿no? Él solamente ve una cosa y la golpea Es como que me la apagarás Esa es que me... Esperame 6 segundos No te entraba Ajá Ya, sí, pues Eh, le toca a Borya Yo así con una de... A, a... Me acerco así todo empurecido Sí, con respecto a decirle Paso a paso Con una determinación Y lo atajo Gente, un aplauso Te tengo que disfrutadores otra vez Eh... ¿Qué? Mucha gente Eh... Es más bien Es más bien Que le queda al único enemigo en la pantalla Jajaja Jajaja A la mierda Lo acabo de hacer A la mierda A la mierda A este pobre ser Que tiene pito chico Y que lo han venido chistando Sí Jajaja Toma cada vez con un tipo de ruido Eh... El ha sentido del juego Con mi hacha de... De... Le haces un golpe a través de la garganta A ver, ¿no hace daño? ¿No hace daño? Yo supongo que lo mata el cuerpo Sí A ver Tienes... 6 al ataque A los... Sí Más 6 al ataque 2 de fuerza Más 2 de fuerza Más 2 de fuerza Más 2 de... Ese me subieron más No Más 5 o más 5 o más 5 o más Salió 1 Para variar Salió 1 para variar ¡Ahhh! Pero esto es tipo lo que no es Es el tipo de ruido 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 Y no Pero él pone su... Su galleta Una producción suporta como para detener su hacha Pero su peso es demasiado grande Y... ¡Chiss! Y bien Con las justas llegas a darle Es suficiente para que el pata... De una o de dos, de uno. Que te llevo. ¡Listo! 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 Si empezamos, me hagas una tirada de Percepción, por favor. ¿Percepción? ¿De Percepción? ¿Quién, yo? Todos. Todos, todos. De... ¿Tú eres? 10... No me encuentro... 10... Más alto es el que tengo. 15 de... La Hiedel. Un... Todas y Hiale. Ya, pero hoy Hiale. Ustedes justo le han dado la frente de detrás. ¿No vas a tirar? Ah, estoy cansado, perdón. Y él está demasiado concentrado Con su última salvación En cambio Halley y Roald se dan cuenta Como habían estado todos tan concentrados Adelante que se preguntan Oye, ¿qué es de Molly? Y voltean a ver Detrás de Molly Hay una figura Que la tiene a la mano En el cuello Este pata La tiene a la mano Muy bien muchachos Han peleado muy bien Pero esta noche Yo me llevo a la señorita Voy por mi lado Y ustedes se van por el suyo Y llamamos a la señora Pero una pregunta ¿Están cuantos? A 35 pies, ¿no? Voy a tener iniciativa por ella Él va a actuar Pero ahorita le toca a Molly Molly lo que va a hacer es A decirle Molly ya te preparaba Para luchar Así que Es decir, como que No reaccionó No dice nada Pero soy como que Puta madre, puta madre, puta madre ¿Por qué chucha vino? ¿Qué chucha me pasó? Me hubieran quedado en mi casa Tranquila Sí mierda Me dice Saludos a estos hueones ¿Por qué chucha me dejan solo? ¿Qué chucha les pasa? ¿Qué chucha les pasa? ¿Qué chucha les pasa? No, 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 no Qué mierda Es un plástico Porque se queda ahí Freakkeada Y vamos a pegar por ella Algo de wisdom A ver si no se lo desmayan A ver si no se lo desmayan A ver si no se lo desmayan Ya ¿Cuánto es su wisdom? Ella va a tener un buen wisdom ¿Qué chucha? J13, si se mantiene, se mantiene un poco la concentrera, es una buena entidad diría yo. Ok, eso fue... Ya, le disparo, si tengo, si llevo, si, si llevo... Las ochenta pies, no te llevaras a las 19 de día, eh. ¿Te cae 19? Si, de las 19 de día. Exacto, no le llevas tan fácil. 19, no le cae, viva, 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 viva. 5. Ya, 5, ya le hace 5 del año, el pata le cae tu flecha. No, ah, piensas que esta no es un problema, pero le cae directamente la armadura. Es que le ha hecho daño, pero no es como los demás que eran unos de viva. Segundo disparo. Para el disparo. Ah, el no cae, 15. Si le caes. Si. Ya sé. Apuntale la mano, apuntale la mano. 8 de daño, al brazo. 8 de daño. De punto hasta el brazo padre, como si estaba en la armadura de su brazo. Como que. Como que. Y acerca de tu puñal a la, a donde esta Molly. ¿Vas a hacer algo mas en tu turno? Porque el siguiente te va a haber de caer. Hombre, másyzado. Me rato, ¿no? Tengo un punto diario. jajajaja. Bajo WooMS, rất muito facilmente. Y mira desde ahí. W arguments como que. hoy voy a hablar porque tengo memoria de un personaje que se venía en vez de un ya voy a lanzar intimidación contra todos ustedes ya les voy a tratar de intimidar vamos a hacerlo con ventaja porque van a hacer con ventaja con su cuchillo con su cuchillo le hace un corte en la mejilla y le dice a todos ustedes yo estoy bromeando con ustedes es mejor que se larguen a ver eso les impasa es una clérigo puede curarse con una guapa yo soy un saqueo 6 no, el 2-6 es para combate yo soy de estado el 3-6 no me da ventaja y esta vaina supongo si, yo diría que si porque esto es más pensando en voltearlo que dejarte bueno, ahora Daniel ha pensado seriamente en quitarse unicorius bien bien yo lo diré es el amigo que es de yo o no o sea, el leí que tiramos que tiramos al día, ¿no? que le hacen 4 de daño a móvil o sea, que son tiradas de perversión desde el día, ¿correcto? sí a todo esto se han gritado no te la llevarás se la sube basura lo voy a decir ahora el único que está pensando realmente en la forma de salvarla es Rodan el resto está pensando básicamente en esta huevada esta jolida a lo mejor le ayudamos más y nos vamos vamos a tirar por Sam también Sam también debería tirar ¿no? oye, ¿estoy teniendo 2 dados? ¿todos de bien? ¡todos de bien! 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 ¡pordó! oye, pero yo puedo atacarlo un beso en el montaje ahí no, escúchale, no perdón Sam, sí Tantame la pieza él la ve y dice ¡no! ¡no la agarró el daño! ¡Hole! como que le agarró el daño que lo he visto pensaba que iba a sacar una maja tirada pero eso estaba 2, 1, 5 así ¡sí! ¡no! nos saquen 1, 2, 6 bueno Robel es el único que está pensando realmente en que esta la pueden ganar sí sí se puede a lo mejor si la ganamos la ganamos pero la chica no puede o sea esto lo que hace es lo tenemos que ir a lo que mire al final de este turno está y quieren ver cómo mira hacia el fuego y está acercando a Molly hacia el turno oh shit ya ok y está de su vida hasta ahí se queda este es su turno le toca a mamá ya Juan puedo hacer lo que yo quisiera menos atacarlo ¿no? si quieres hacer y bueno claro digamos que es algo que tú piensas pero digamos eso es más por Playboy Tech que impedir impedir hacer lo que quieras hacer pero quiero saber si rezar para que mi Dios me guía y se me quite la mierda esta me tomaría una acción no hace una tirada de religión ¿no? entonces como todo como todo como todo como todo más religioso es una familia cuando ya no sé qué hacer voy a voy a comentarme a mi señor a mi señor mi leque mi secreta mi leque vale mi leque leque mi leque mi leque mi leque ya ya bueno ok entonces como mi leque entra o sea asume tu reino y como que a través o sea como que entra en ti y a través de ti te va a dar te va a dar como cierta ventaja en las palabras que le puedes decir si sientes que eres capaz de convencerlo o intimidarlo o engañarlo tienes ventaja en cuanto tienes esas tiradas si quieres te recorrer ya con uno de nosotros para los para ti fue y el próximo es un poco entonces me voy a acercar para intentar compensarlo voy a hacer 1 2 3 4 5 bajarme cuesta 2 si ya hago una tirada vale siempre que puedas tirar siempre me puedas tirar 20 no 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 yo me quedo mirado wow vamos hoy es el poder de Dios es el poder de Dios 6 6 y el mismo al momento 8 Para que tengan una imagen clara de los que están tratando su papá, a mi suceso de video de los que me la están tratando su papá. Entonces Juan, como ya no me quedan versiones y tengo ventaja según mi diosa para lo que hace, le pongo las dos manos en el rostro así como una abuelita a sus dientes y le digo, pero niño, sea lo que sea que estés, por lo que estés atravesando, créeme, entre todos podemos ayudarte y solucionar esto, la violencia no es necesaria. Yo le invito a la hija, rompe el cuello. ¿Estás tratando de convencerla y convencerlo? Convencerlo de que se deje de probar. ¿Las veces, mira? ¿Planca, o no? ¿Plasación con ventaja? Ah, no estupe con ventaja. Pasación, 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 pasación con ventaja. 13. Ah, al menos llegué. Sí, 13. ¿Y ahora vamos? Pero tiene 26. Tiene 26 en la cara. No, no. Pues... He sacado un 9 Así que ya, lo convenciste Es como que se queda pensando Y como que... No creo 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 Nadie Porque en serio Me voy a llevar al juego Puedo entender lo que son los dólares Que no se va a meter con nosotros Mierda Tieneq ubal Pero le cuesta subiendo Pensando como mierda La va a subir hasta allá Y niso de la nada Sale volando Pero 하고 que que nadie nunca ha visto, aparece el Pele, y él está como que, tú, para él, te pese el gallo. Y ella como le viene la lava en el rostro y le dice, hijo. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no. va a acabar su turno, si superó una tirada de Windhoff va a poder actuar en su turno, si no va a seguir hipoteado En ese momento, Bava logró que el villano recapacite y convirtiera a la región En ese momento, el mago entendió lo que significaba el verdadero Parece ese evangelista, Bava, parece ese evangelista Bueno, 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 me toca a Rod Ok, utilizo 25 pies de mi movimiento según esta conveniencia de la vida que está acá ¿Correcto? Debe modo hasta acá Ok, hasta acá Y desde ahí, a ver, ¿cuántos? Tengo 15 pies Tengo 15 pies Ya, no le voy a lanzar mi mazo porque evidentemente es muy pesada y tratar de lanzarlo muy complicado Así que voy a hacer algo un poco más simpático Voy a lanzarle un Kandrick que es Taker Plane Ya Eh, estoy mandándole la descripción al mundo No, no, sí, dale, dale Creo que es un dado de 8 Tiene que estar, no, tiene que... Sí, tiene que tirar un dado de 8 y hasta no tiene 3 Ya, como este no ha sido directamente un ataque y vamos a salvar esta ventaja para el cliente que lo quiere atacar ya Porque el tuyo no... ¿O quieres que no tiene con desventaja? Digamos, ¿Quieres que va a estar ahorita o que lo guarde para bien? Horror ¿Alguien más lo va a atacar? Si de que le toca inmediatamente después de mí le toca Haze Realmente diga mucho chico, nada más Eso es un Bish Smokery, ¿no? Ajá ¿Qué grado de ventaja? Sí, creo que sí, ¿no? Ya, es decir, ¿qué tiene con desventaja? Ya Ya Sacó 13 y 16, así que con desventaja es 13, así que es justo lo que necesitaba para pasarla Ya Ya En este caso, según la descripción del hechizo Ajá Eh... Bueno, sería mitad del año, no de 8 Ok Vamos a regresar, vamos a nivel 1, ¿no? De 9 Ya 3 del año Ya, ya le puse 3 del año El año tipo radiante El año tipo radiante Una luz brillante baja del cielo O sea, hago un movimiento con las manos Y al final termino Termino apuntando con mi masa hacia donde se encuentre mi enemigo Y inmediatamente después una columna de luz que va a caer del cielo Como si fuera la luz del sol, cae sobre él y empieza a entenderlo Uy O sea, me imagino él está mirando directamente abajo a los ojos mientras está tratando de darle sentido a todo lo que está pasando Y de repente y de repente va a caer del cielo Y dice, Dios es... Y el dios, es... Y el dios... Y la gente se encuentra que morda como que... No eres mi dios No eres mi dios Esto son los Sacred Plane ¿no? De... Eh... Pero no tiene mitad de daño para ella, ¿y qué pasa? Es destreza Si da la mitad de destreza... ¿Y lo falló? No, él lo pasó, voy a subirle los 3 de vuelta Le pese a quemar, pero no le hace daño Es como que... Y entonces, puede ser como que él diga Oh, esto es como que debería hacerme daño, pero tal vez Esto no está afectando esta vieja, eso es como que... Es verdad Es verdad, puede ser que se le esté cayendo Listo Digamos que no considera una especie de milagro Porque ve que hay fuego sobre sus manos, sobre sus brazos, pero no le quema A ver, me voy a enseñar Deception para ver si es que le puedes decir algo Que diga, mira, esto es parte del mensaje de Bill ¿Deception? Sí Sí, me voy a ofender La performance quiere Es el poder de Mieleki Ninguno de los dos, honestamente, pero yo he metido la discusión Vale De Tuleki De Mieleki Sí, ¿no? ¿Cuál? Ocho Ocho o nueve Mira, él te mira como diciendo O sea, me han atacado todo esto, me va a dar No me jodas 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 Si no te subes, si no te subes, puedes moverte Si te mantienes abajo, puedes moverte 5 Si te mantienes abajo, puedes moverte 5 Si no, te costaría mucho movimiento O sea, mientras no subas a esta parte de acá de arriba Normal, donde tú quieras, puedes moverte 5 O sea, digamos O sea, digamos Ok, entonces Aquí no te podrías subir Pero aquí sí, por ejemplo También O acá Me jodas Me jodas Me jodas Y entonces me posiciono acá Tal vez Mira No he subido todavía En el próximo otro que me subí Dale Dale Y termino un poco Dale 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 Así que si le cae, iba a tener una desventaja. Cuídense el daño, por favor. Ya, esta vez sí le caen dos o tres el daño que no le habían quedado antes. Estoy bien, estoy bien. Ya, con un par de la primera o cuarta, estaría en lo que consideraríamos gloria. Por la mitad de vida. Por ese puntito rojo para mayor la cadena. O sea, ocho más cinco, trece. Más tres, dieciséis. Ok, faltan cuatro, dieciséis. De quince, dieciséis juntos. Vamos a ver si es que después de tanto daño, va a reaccionar. Pero todavía le cuesta salir del ensañamiento que lo metió Baba. Así que, ¿algo más? Sí. Adiós, Koma. Eso no es eso, ¿qué es el radio? No es eso. Está bien, no es eso. Cico. Ya, hace el radio de aquí. Los de nuestros señales está en el curso. Chico. y así que en la mierda y te van a hacer un micro paso y la cabeza y la punta vamos a hacer el tuyo pues no, esto es un 9 aquí, aquí, aquí aquí le están pegando a mi, me imagino no, 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 no el otro NPC, desde aquí le están tratando de golpear el malo pero no, la vida si, si te da buenos, si te da buenos es como que, ¡alrón chate tú! y lo lazo por encima de Robert, pero por intentar darle a Robert el piloto está celebrando por aquí ¿acabas? no ya, no, 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 no le da si, de hecho, no le da ahora le toca nuevamente a él mmm está Claudio Ricardo Ramos un grafo es un jugador ah, ¿no es un jugador? porque tienes una iniciativa tan culo si, es un jugador no, pero él ya había jugado, es malo este es un jugador no, 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 yo he equivocado yo he equivocado, perdón, perdón es que lo puse dos veces y la, 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 la pila que vale es el 5 el 6, el 6, el 6, el 6 y le hace la rodilla pero tiene razón no, 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 no no, no, no no, 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 no no, no, no puede montar el otro ok, no, no Venga, ¿hasta dónde llego? Ah, mira, está bien. ¿Para dónde? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, está acá. ¿Corro? Bueno. 1, 2, 3. ¿Quieres un año? ¿Quieres un año? No llegan, no llegan al año, está bien. Con esa actitud, menos. Llegó el quiz, tenemos la... Oh. ¿Pero de nacimiento o en la resolución? No, no. No le daño. No le daño. No le daño. No le daño. ¿En los dados? No, no le daño. Ah, veinte. Incluso con desventaja le cae. Si tuvieras desventaja, incluso aquí le cae. Ya, menos daño. Con ajustes, 17. Ah, no, pero el ajuste no. Siete de daño. No, no, siete. ¿Alguien está vivo? Sí. ¿Algo más, Morian? No le da algo, gritas algo. Bro, no le das mal con dos dos de rage. Ah, sí. Ah, dos más de daño. Tiene nueve de daño. Todavía está vivo. Todavía está vivo. Ah, sí. ¿Qué tal? ¿En qué tal le digo se ve? Eh... Bueno, yo le dije que es más lo diez. Ya, desde ahí le han hecho, pues... Creo que tres más... Ah, no, perdón. Los nueve. Los nueve de daño. Desde Glorious le han hecho nueve de daño. No está en las últimas, pero sí está bien, bien bombeado. Ya. ¿Algo más, Morian? No, nada más le digo... Caerás. Como todos. Caerás. Me caminarás por la gorda. Le toca a... ¿La gorda? ¿La gorda? ¿La gorda? ¿La gorda? ¿La gorda? Ya. Le toca a Molly. Eh... ¿Por Milenji? Y Molly... El momento como que ella... Cierra los ojos. Al ver que todos ustedes están haciendo todo lo posible por salvarla. Este... Como que agarra ánimo. Y... Y... Es como que... Como que... Como que baja las manos. Ya, como que si estuviera rindiendo. Y... Y... De la nada le sale una voz. Como que llena la autoridad. Y le dice al pata. Tú... Me vas a soltar. Y te vas a rendir. Ahorita. Y sienten como... De su voz. Es una voz. Así estroendosa. Está usando... Un hechizo. ¿Está... No. Comando. No. Está charmeando. Sí. Está charmeando. Ya. Eh... Tienes que traer un semitrump. De... Winston. Así que vamos a ver que te le va. Y... No. No le pasó. El pata es como que... Eh... Sí. Tienes razón. Debo... Debo rendirme. Sí. Y... Ponen las manos en la espalda. Y se quedan mirando a ustedes como con cara de huevo. Un... No te voy a ver... No te voy a ver. Que te esperen. No te voy a ver. 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 El ritmo de combate. Supongo que lo van a reducir eso. Evidentemente. Bueno, aunque se dice algo. Me siento mejor. No sé si es el lololó o el lololó, no sé si es el lololó, sugería que la vieja lo amarre y voy a ver si puedo tratar la pedida de moling Ella te dice, no te preocupes, que puedo tratar mis propias heridas y pausas Lo que pasa es que como que le da roche que le vean herido porque le han deformado el trozo Ella ha dicho sea el paso, era bien bonita, nadie quiso verla, pero es bien 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 bonita O sea, no tan bonita que como Harley, que no sé cuánto es, creo que tienes como 20 de cabezas más Harley Correcto Pero luego con las leyes Fíjale, es un 20, ella es un 27, así que Ah, está bien, está bien Ya, pero le acaban de deformar el rostro, así que como que ha perdido bastante ese 17 Es como que no quiere que la vean ¿Qué tan profundo es el trago? Hombre, te dirás que le dejó a ella a ese 19 de cuadro Nooo Sí, tal vez sí No es cierto Ah, perdóname, este, ¿lanza a perfección? A ver cuántos lleves a volver a ver Ya Ya, digamos que lo esperaste Pero igual no deberías preocuparte mucho porque Esto es como que flashback y luego vamos a regresar Y ahí vas a volver a tener tu físicamente inicial completo La vieja llamar al sujeto ese, ¿no? Yo supongo que sí El pato no se resiste, así que siquiera te voy a decir, quedas una tirada Como que es más malo Ya Bah, 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 lo ha sacado un lado, ¿verdad? Sí Bah, bah Se cayó, bah Se cayó, bah, se cayó, bah Ya Vale, si, por qué caso no lo hago, lo voy a abrir Ok Ya, señor Gay Eh, no, no es ese tipo de monstruo, por favor Eh, le hago, le hago una serie de niños alrededor de las muñecas Otros tantos alrededor de las rodillas y de los tobillos Y finalmente la, eh, voz Los brazos Si Simplemente se lo O sea, se lo amarró junto con el Junto con el torso O sea, sí, sí, sí P Kirk Otro Eh Preguntas Otro Otro, otro. Mi personaje es lofulgood y digamos que fue criado por una serie de figuras religiosas. Sin embargo, ha sido criado justamente por figuras religiosas. No es que tenga mucha paciencia con la gente, muy mal. Le gusta hacer, le interesa tener, pero no es exactamente nice. Claro. ¿Qué tanto puede intimidar a una persona evidentemente sin ayudar a hacerle daño? Fue criado por una manada de lobos. Lobos muy católicos, muy creyentes, creyentes de milés. O sea, ¿qué tanto tendría que esforzarme por no hacerle daño a mí? Va a entender bastante de la tirada. Sí, ahí espero. Todo en realidad. Y digamos que no es necesario que le hagas daño físico como para intimidarlo, ¿no? Pasa que agarres... Ok. Y lo que hemos hecho es que con con que llegue, ¿no? No. No. Y decirle, oye, ¿sabemos que eres un pito chico? ¿No? Claro. Pero... Una vez que he terminado de amarrarlo, una vez que he terminado de amarrarlo, lo pongo boca abajo del suelo, me levanto la cabeza y me levanto y me pongo melodías sobre su espalda, ¿sabes? y más al costado de su cabello. Y le pregunto, ¿qué pasó? Iba a hacer un error. ¿Y qué es lo que quiere? No lo queremos. Lo que nos han quitado. Los pitos, el pitos grandes. No, eso ya lo teníamos. Bueno, no lo teníamos, nunca lo tuvimos. Pero, y le señala que ya seguimos varios de nuestro tiempo. Recuerden que esta es la misión que ustedes han cumplido, y de donde se estaban yendo y de donde se estaban. O sea, tienen lo que nosotros estamos recuperando en nuestra última misión. Sí. Yo me acerco y le pongo las manos otra vez en la calle y le digo, tu pelijito, ¿para qué necesitas eso? Puedes confiar en ti. No me importa que lo que hablo hecho. Sucederá de una forma u otra. Nuestro Dios va a volver. Si yo no lo consigo es porque no soy digno. Pero alguien más lo conseguirá. A ver, pregunta. ¿Quieren que juegue como policía bueno o como policía malo? Porque podría curarme las heridas. Yo lo amenazo. Yo lo amenazo ahorita con mi veinte de carisma. Ya, va, dale. A ver, Pichito Chico. Nos cuenta de esto. Ves como ustedes van a escuchar su ingles. A la vista le afecta mucho que le digan Pichito Chico. Con fe, con fe. Buenas tardes. Buenas tardes. Preguntas. Debería estar con ventaja ya que yo literalmente tengo una imagen al costado de su cara. Y me robo ella sobre su espalda. Es con ventaja porque se están metiendo con su piso. Pero aquí, ¿Con qué le estás intimidando, Україando? Que Bajor es lo que le estemos preguntando. Respóndele a La Enciana. ¿A la john bee größer son las monjas mas ¿Bajor tú? ¿Cuál era el libro en el que estaba hablando? Jaja Es un libro que ustedes no han visto Pero que ella dijo Ah, ese es el libro que necesitamos Lo agarró y dijeron Muy bien Mataron a todos los que estaban ahí O los dejaron inconscientes No sé, ustedes se le dijan como fue Pero digamos que eso lo cumplieron bien Y le dijo, esto es la evidencia que necesitamos Hay que llevarnos a la ciudad pronto Para que la gente se entere de que este culto existe realmente Y que estos son los que están abduciendo a los mendigos Todo eso pasó antes Y ella está llevando el libro Es como que una evidencia para el libro Pero para ellos es como que su libro Sagrado para tener de vuelta a su Dios Es una herejía mayúscula Pensar de que existen más dioses de los que ya todo el mundo conoce Es una herejía Pensar de que hay más dioses de los que todo el mundo ya conoce A ver, hijito O sea que tú necesitas este libro para tu Dios Sí, pero si yo no soy digno Alguien nuestro será Y lo volverá a nosotros el Perú No, no, no Pero nadie es digno Y yo, ¿soy yo? ¿Soy yo? ¿O tiene un montón de la... ¿Vera qué? ¿O fue? Sí ¿O fue? Sí ¿O sea, auto-tun? ¿O sea, auto-tun? ¿Y yo creo que ese voz suena tan... De otro mundo? ¿Qué es usted? Sí ¿Qué es lo que quieres hacer con este libro? Invocar a nuestro Dios Cuando sepamos exactamente lo que contiene en su significado Sabremos cómo hacerlo Pero hasta ahora... ¿Y para qué necesitaban a los mendigos? Los dioses antes se necesitaban sacrificios Así que entendimos de que esa era la forma De que no conseguíamos entender mucho el libro Él es consciente de que su plan es el mejor del mundo Pero es lo único que tiene Y la gran fe Bueno, pero no tenías que raptar mendigos No tenías que raptar mendigos Y robar cosas para eso Entonces, te podías haber preguntado Y no sé, te dejábamos copiar el libro o algo ¿Puedo matarlo? Espera, espera, quiero... Antes de matar los sujetos O sea, que podrías, podrías Pero sugeriría que no Porque uno Tengo mi rodilla encima de su espalda Así que si lo matas Me serviría a clamaduras Ah, disculpa ¿Ella no quería responder o no? ¿Cuál personaje no quería decir? Y nadie le preguntó su nombre Así que vamos a decir ¿Qué personaje? ¿Cuál es el nombre? Yo le dije Y... Me dicen Dick Dick Sí Pero tengo un hermano mayor Así que yo soy El Little Dick Yo voto porque nos llevemos A la prisión A la prisión del pueblo Por esto que nos hizo Y ya bueno Luego Si esto le ayudamos Bueno Le ayudó a hacer su ritual Pero sin mendigos Ni nada Tiene que haber otra forma Y Molly dice Sí De hecho Que hayan conseguido Este libro Es extraño Pero lo más importante Es que El mundo sepa Por lo menos El reino sepa De que esto existe Que lo detenga Eso es lo más importante De todo Lo que me preocupa Es ¿Por qué duelen De que no nos trae Y no? Porque es el chico Es verdad La basura Pero también Algo también Entre sus cosas Y se van a acercar a él Y lo empiezan a rebuscar Ya decía Preferiría o matarlo Porque De todas maneras Podría ser más útil Vivo Y contando más cosas Bueno Si van a intentar Hacer algo opuesto Tendrían que ser La primera iniciativa A ver quién se los reacciona Primero Y luego Ejecutar Dependiendo De lo que quieran hacer ¿No? Pero yo primero Los voy a mirar Los voy a decir Pero niños Hay que llevarlos A la cárcel No hay necesidad De más violencia Hay que cortar La fila Ya que casi Ni tiene Es como Es como Que Ya traete el menú O sea Ya Ya sé que me peen También que me maten No se meten conmigo No te hagas Así Hay que llevarla Pero Robert no es ¿Por qué Quieres matar a Dios? Yo lo quiero matar Nada No lo mates No lo mates Qué barro Visión Y ya Luego ¿Por qué Quieres matarlos? ¿Le pedimos A la recompensa Por eso? Mordi dice Creo que nos conviene Llevar a Dios Para tener Una evidencia Además de este libro Porque creo que Si los demás Están muertos Eso es justamente Lo que tenía en mente No Si por la parte De este culto Quizás podremos Interrogarlo un poco más Para que nos cuente Acerca De este libro Que nos diga ¿Qué es lo que significa? ¿Y cómo lo estaban haciendo? Ven como Desde el fondo Escuchan a Sam gritando Por la puta madre Yo sabía Que eras un hijo De cara Desgraciado Como patea El cuerpo de William Maldito desgraciado Nos ibas a vender Con unas cuantas monedas Carro desgraciado Maldito Empezó a escupirlo Patearlo Está a punto de secarse Para empezar a orinar ¿Qué es? ¿Quién está diciendo eso? Sam Sobre el cuerpo de William Ah Voy a orinar El cuerpo de William Si eres mujer No vas a poder hacerlo Con mucha facilidad Otra primera Claimers Todas las acciones Realizadas por Los personajes Nostrum Acordes a las personalidades De dos jugadores No entiendo mucho Su personaje Dice ¿Cuántos más hay De tu grupo? ¿Nos vamos a volver a atacar? No Somos demasiados Como sea Yo saber Cómo contarlo Sí Ok Tenemos un analfabeto Tenemos un analfabeto Como prisionero Genial Estamos perdiendo Tiempo Varios Debemos movernos Porque Es el pequeño Yo creo que es una avanzada Sí Vamos Le vamos Al interior No Le vamos A pedir A un prisionero Tenemos que llevarlo a prisión Como las ángeles Sin que lo cargue El hongo Que lo cargue El hongo ¿No te está Comenzado con Bresuelta Moria No 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 Normal Ya La regresa Con una bolsita De la mano Dice Ah Por lo menos Le quité esto Y justo hay uno Para que Empezar cada uno Entregarle su manillo No hay Son todos iguales Pongo que para algo Se diga Ah Lo menos Algo nos sirve A matar Ese imbécil No se preocupe Se nos quité Antes de eliminarlo ¿Puedo hacerle insight? Ok No, no hay ¿Puedo hacerle insight? Sí, claro ¿Cuál dirá ¿Investigación? No Ok, sí Ah Yo no recibo Incluso Pero si no puedo parar No, no estoy Muy bien Tú Tú eres un poco más fuerte Que yo ¿Crees que puedas cargar? ¿Tú crees que puedas cargarlo? Sí Si no No lo retrasa Y cada Por favor Entonces Levanto Mi pierna Que podamos morir Perdemos tiempo Vamos Sí Levanto mi pierna Y le digo al Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Un momento Yo sé que ustedes son muy ignorables Pero yo también Tengo que vivir Así que Me disculpa Empieza a rebustarlo A este momento No es el caso No es el caso Pero la primera reina Del aventurero es ¿Entonces el video Es de nuevo? Un día Sí Pero cuando Supuse que no Pero yo Bueno ¿Le encontramos algo de valor? ¿Quién está buscando? Yo 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 Vamos a hacerlo Sí Vamos a encontrar Algunas cosillas Y el que saque el valor De esa sesión más alto De escoger Cual de esas cosillas Se quiere quedar Y aquí Yo me acerco a Yo me acerco a Un millón Ya Le iba a 18 Eh Silberta Más 15 Mira No es muy elegante Ni forma parte De mi religión Pero A lo mejor Puedo volverlo A la capilla Que está ahí Ey Siempre puedes encontrar Una pista ¿Qué sirva? Una caja chica Morian 16 Local 11 Y Falta Papá No Yo me traduzco Yo me traduzco A traduzcar Porque eso Esa es una cosa Que hay alguien Alguien bueno Está bien Ay En estos días Hay que vivir De lo que sea Ay Pero Igual Si hubo algún Trabajito Del pueblo Tú Te preocupes Porque Lo que encontramos Lo que encontramos La hecha de batalla Y el partido De verdad Ya Estas son las cuatro Cosas que encuentran Hay un hecho de batalla Y un partido de guerra En juego Inscritos con los nombres Carlos Jack Luego Hay una Pequeña Bolsa Con gemas Que valen Ocho monedas de oro Y Cinco monedas de placa Eh No Y cinco monedas de cobre Perdón Ya La tercera cosa Que se encuentran Es un pack De un diplomático Que seguramente Estos patas Asaltaron por ahí Y se quedaron Con su Con su mochila Primero Y luego Un par de anillos De plata Que cada uno Custa 27 monedas De plata Oye Andy ¿Cuál que dais? El pack Y temático Listo Andy se lleva El pack Y temático Morian ¿Tú qué quieres? Los anillos Ya Morian se llevan Los anillos Daniel-san ¿Tú qué quieres? La gema Ya ¿Las gemas? Entonces Robert Tú te quedas Con el hacha De batalla Y el martillo De guerra Que inspecciono Las armas Que he encontrado ¿El hacha de batalla Es de una mano? Sí Le digo ¿Qué le digo? Te cambio El hacha de batalla Por un anillo Primero Primero termino De inspeccionar Luego le respondo No Especcionador Muy pobre ¿Cómo son las armas? O sea O sea O Todas las armas Que he encontrado Son armas comunes Y silvestres Que si hubieras En manual Una hacha de batalla Y un martillo de guerra Solamente Tienen alguna O sea Tienen una inscripción Una se llama Harlu Y otra se llama Yal ¿Por qué se llaman así? Son parte del juego Son parte No lo sabes Tal vez sí Tal vez no Tal vez no Tal vez me olviden Tal vez luego me acuerdo Pero digamos Para mecánicas del juego Son dos almas comunes Correcto El hacha es Harlu Sí El hacha es Harlu Y el martillo es Yacrín Le digo Este Ok Ahora sí Volviendo Volviendo a rol Le entrego el hacha Al semi-horco Y el cambio recibo Uno de los anillos Ya Estaban sus intercambios Ahí Puntéselos en su Inventario Voy a apuntarme Un anillo de plata Y un martirio de guerra El martirio de guerra Voy a donarlo Probablemente al cuerpo De los guardias Y el anillo Lo voy a meter Para entregárselo Como haremos Al templo del pueblo Yo lo miro Y le digo Niño Yo no soy nadie Para decirte Lo que hagas o no Pero aunque Haciendo algo malo Luego hagas algo bueno No significa Que sea algo bueno Al final Nada mejor Que unas buenas cervezas ¿Verdad muchachos? Lo pongo en la primera ronda Sería peor Sería peor Dejar que se desperdicie Y dejar que se ven otras Y dejar que otras personas Sufran hambre O daño Por estas armas Y La siguiente escena Va a ser ya Dos años después Al día siguiente De que el anillo brilló Y que Los agencia Han muerto Donde Antes de Antes de que termine El flashback De todo esto Me acerco Para conversar Con De forma discreta Con Con Molly Y Le pregunto Más acerca del libro Que lo pego Lo que he podido Decir Lo que he podido Ojearlo Es que está escrito En una lengua Que se parece mucho Al primordial Pero Todavía No logro decir Exactamente Qué variante Es una variante Que no más Se había visto Pero estoy seguro Que si llegamos A una ciudad grande Tal vez ahí Hay listas Que sepan Más Mira Algo Yo En La primera Creación De mi personaje Le había puesto Primordial Como Lengua Oye Déjame Darle una Quisiera Así que Primo Yo no Hablo Primordial Yo hablo Común De la Estadio Para No Y Es En Es 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 Lenguas En Sus Maravillosas Vías Ok A ver El pirata Navegante Conocido Una Quero Primordial No Fue ¿Cuánto sacaste Primordial? Yo también Tengo Y acabo de ir Sí No 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 Es una Tira de Inteligencia O De Investigación Si Usted No 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 Los que hablen Primordial Hago Tira de Investigación Digamos Que le piden A Món De Libra O A O Se Lo Que A Tres Ya Quince Ah no Pero Hanley ¿Tú Hablas Primordial? Sí En Todo el Mundo Es Primordial Sí Es Porque No 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 Sí Yo Acabo De Mandar El Check Ahí Está Sí Es De Alí También Hago Primordial Acabas De Voy Es Es Como Que Los Vemos En Investigación Hace Una Tira De Investigación Es Como Que Los Vemos En Los Que No Hablan Primordial Y Los Que Hago De Que Hago Tira En Ingles Ay, amiga En mi defensa Mi personaje se habla En un celestial En un bruto Es como que Roda Les dice concha tu madre Pero en celestial Y va a ser No se dice En celestial también O sea, una imagen Bueno, ya Ya hay estos chicos De ahora Las cosas eran diferentes En nuestra época Aunque tú te ves igualita todavía Ya Lo que logran cumplir en el libro Es que no está tan claro Porque no es primordial El común y cerveza Pero lo que sí que la creen En ningún lugar del libro No dice nada de secreticios humanos No hay ninguna imagen Ni ninguna palabra Ni nada que les haga Pintar que Algo relacionado con Secreticios humanos O siquiera algún tipo de secreticios Ok No, asesinos Sí menciona Un carácter Repetidamente Por lo visto Es como que La palabra principal del libro Que parece ser El nombre extraño De este ser Que ellos creen Que es un dios Cthulhu Como un Cthulhu Que puede ser Así totalmente O sea Un nombre inventado Para que estaba loco Y lo escribió O que realmente Alguien Que con conocimiento De eso lo escribió O sea Eso no queda atrás Le doy Preguntaje ¿Monny tiene Dinero suficiente Como para pagar A un productor En una ciudad más grande O algo así? O sea Y usted cree que Ella pertenece A una congregación ¿No? O sea Ellas no Pero su congregación No más Ya Mientras todo eso Están averiguando Y yo voy cargando Al malo Hace el juego Y me liguen Para cada minuto Y me dijo Vamos a ver Y con la gente Entra ¿Quién? 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 Pero bueno ya Aprovechan Cuando pasan por ahí Para meterle otra patada Vale Termina el flashback Y termina el flashback Y termina el flashback